La Casa de la Fortuna se adapta a las novedades museográficas y cambia para hacerse más atractiva de cara a los visitantes. Esta nueva musealización viene acompañada de numerosas actividades. La Casa de la Fortuna comienza el mes de octubre con novedades. Los tiempos cambian y la forma de presentar la historia tiene que adaptarse. Desde el verano, el Ayuntamiento, a través del Consorcio Cartagena-Puerto de Culturas, ha realizado mejoras en la musealización de este centro de interpretación. Una de ellas tiene que ver con el triclinium o salón de banquetes. Aquí nos recibe Patricia, la dueña de la casa, que nos cuenta, entre otras cosas, que en los banquetes no se podía tomar menos de tres copas de vino ni más de nueve. Esta es una de las nuevas estancias ambientadas que ya podemos visitar en la Casa de la Fortuna. Por ejemplo, la recreación del triclinium también es nueva. La recreación con las pinturas se ha hecho siguiendo las indicaciones de los expertos y, además, tal cual está representado en el vídeo que nos ha hecho la Fundación Integra. Y luego, si os fijáis ahora, todos los paneles que hay en las diferentes estancias son nuevas. Las explicaciones están todo muy bien ubicados y, al principio de todo, como ya he dicho, hay una recreación en el panel principal por donde se entra de lo que era la ciudad romana, con todas las domus que había en aquella época y con todos los edificios importantes. Y luego, a continuación, está lo que es la casa romana total y absolutamente delimitada. Pues con el cuarto de baño, con el triclinium, con el... Hay una cosa muy importante que a mí me gusta muchísimo, que es el tablinum, que es como si dijéramos el despacho del dueño de la casa. El cambio en el proyecto museográfico viene con actividades paralelas. Una de ellas es un taller para los pequeños de la casa. Por primera vez va a haber un taller para los niños, un taller de pequeños arqueólogos. Los niños van a poder excavar, van a encontrar piezas que previamente habremos enterrado, evidentemente. Esas piezas que son reproducciones de lo que se podrían encontrar si fueran arqueólogos auténticos y expertos. Ellos las van a coger, las van a limpiar y luego las van incluso a pintar con los colores originales de cómo eran esas piezas, esos pequeños trozos de cerámica o lo que encuentren. Cada uno encontrará una cosa en esa excavación. Serán a partir del día 19 y hasta el 7 de diciembre. Fechas entre las que también se han programado otras actividades como una ruta guiada desde este centro de interpretación hasta el Foro Romano bajo el título Ciudadanos de un Imperio. A lo largo del mes de noviembre en el Foro Romano expertos también realizarán rutas guiadas. Estas son tan solo algunas de las actividades que Puerto de Culturas ha preparado para los próximos meses.